¿Qué es la meta y los todos los procedimientos? Mira, el día de hoy que es este 29 de septiembre inicia la entrega de fichas en la Universidad Autónoma de Chihuahua en todos sus programas educativos, tanto la modalidad presencial como la modalidad virtual. Esperamos llegar a contar aquí con una población o una serie de aspirantes entre los 150 a 160 aspirantes en Ciudad Juárez y en Chihuahua entre los 250 aspirantes. En la modalidad virtual siempre ha fluctuado alrededor de 150 aspirantes a la modalidad. La única diferencia en este sentido, la modalidad presencial y virtual es de que la modalidad virtual no hacen examen, sino hacen un módulo introductorio que inicia a partir del mes de noviembre y lo llevan durante cuatro semanas y la cuestión es entrar y pasar ese módulo introductorio y podrán entrar a la Universidad Autónoma de Chihuahua. Y en el caso de la modalidad presencial, pues el examen de selección o examen CENEVAL es el día 16 de diciembre. ¿Cuál es el costo de la ficha? Actualmente el costo de la ficha se mantiene en los mismos precios de 795 pesos. ¿Para...? Cualquiera de las dos modalidades. Ah, ok. O sea, es un costo único. ¿Siguen, bueno, esperan poder aceptar casi el 100% de los aspirantes? Pues nosotros tratamos de ver la cobertura que tengamos para poder ver toda la totalidad. Ahorita, pues tenemos a ver si podemos llegar a la totalidad de ellos, pero seguimos entre el 80 y el 85% del total de los estudiantes. Ok. Entonces el procedimiento, ¿cuál sería para solicitarlo? Entrar a la página de la UACH, www.wach.mx, diagonal, fichas. Entran a la página, dicen cuál es la unidad, cuáres o chihuahua. Después, ¿cuál es la modalidad? Presencial o virtual. Ellos sacan la ficha y tienen un lapso después para poder pagar. Antes de que concluya, pues lo que es el término del 24 de octubre, ¿no? Se dan un periodo poco más para que puedan pagar, entre 24 y 48 horas más, lo que se piden en el periodo. Ah, entonces hasta el 24 de octubre es la fecha límite para los estudiantes. Sí, pueden estar pagando, ¿no? Hasta el 24 de octubre, pero les dan hasta el día 27 o 28 de octubre para que ellos puedan liquidar. En la misma ficha, pues, que ellos sacan la ficha de pago, ahí viene cuánto tiempo le dan para poder liquidar la misma. Ok.